Bueno, ahora seguimos con la implementación. De igual manera como lo hicimos en la simulación, nos vamos a abrir con la tabla de verdad. Empezamos con todas las entradas en 0 y a la salida no es la 1. Las entradas que son estos LED están apagados, están en 0, en la salida no es del 1. El siguiente va a ser 0, 0, 1. Va a ser el LED 0, 0 y 1 lo encendemos. Y se nos sigue manteniendo encendido, como dice aquí la tabla de verdad. El siguiente va a ser 0, 1, 0. Tiene que estar en 0, 1 y 0. Aquí apagamos. Ponemos en 1, 0, 1, 0. Aquí lo tenemos, la salida es 0. El siguiente va a ser 0, 1, 1. Y se nos tiene que encender el LED. Tiene que ser 0, 1 y 1. Encendemos acá y se nos acciende el LED. Comprobando aquí. El siguiente va a ser 1, 0, 0. Tiene que estar prendido este LED en 1 y los demás tienen que estar en 0. Aquí está 1, 0, 0 y se nos mantiene prendido. El siguiente es 1, 0, 1. Tiene que estar encendido, 0 y 1. Encendemos este y se nos sigue manteniendo. Ahora el siguiente va a ser 1, 1, 0. Tiene que estar 1, 1 y aquí 0. Y se nos debe de apagar el LED. Y efectivamente aquí se nos apaga. Ahora el siguiente va a ser todas las entradas en 1. Solamente nos falta encender esto para que esté en 1 y se nos debe de mantener apagado. Bueno, hemos terminado con esta implementación. Bueno, ahora aquí tenemos ya el circuito simplificado con el mapa de Cadenau. Ahora vamos a comprobar la misma tabla de verdad que la anterior. En principio tenemos que en las entradas cuando es 0, la salida tenemos un 1 y ahí se nos prende el LED. El siguiente va a ser el 0, 0, 1. Tenemos 0, 0. Encendemos aquí y 1. Y a la salida se nos sigue manteniendo este 1. Ahora tenemos el 0, 1, 0. Va a ser 0, 1. Y 0 aquí. Y a la salida se nos mantiene 0, como se muestra aquí. El siguiente va a ser 0, 1, 1. Va a ser 0, 1. Y incendemos el otro. 1. Y a la salida nos da el 1 que aparece aquí. El siguiente va a ser 1, 0, 0. 1 aquí. En el primer LED. Y 0 en los demás. Y se nos enciende el LED, como nos dice aquí en la tabla de verdad. El siguiente va a ser 1, 0, 1. 1, 0 y 1 acá. Y se nos sigue manteniendo el LED prendido. Los siguientes dos se ve a pagar el LED en el 1, 1, 0. 1, 1. 0. Se nos apaga el LED. Y el siguiente va a ser todas las entradas en 1. Bueno, el LED se ha encendido y a la salida nos da el 0. Bueno, ya así queda explicado ya con la simplificación con el marco de la tabla. Sería todo. Gracias. Gracias por ver el video.